Gracias por elegir Carolina Asthma & Allergy Center para tu cuidado de alergia. Desde 1952 ha sido nuestro objetivo de ayudarte a manejar tus síntomas de asma y de alergia. Nos apreciamos que te ponemos tu confianza continuada en nosotros y estamos convirtiéndote con la mejor cuidado posible. Hoy, usted está siendo sometido a una prueba cutánea de alergia para ayudar a su doctor a determinar las cosas específicas a las que es alérgico. Una vez que tengamos los resultados de esta prueba, podremos desarrollar un plan de tratamiento para ayudarle a controlar sus síntomas de alergia. La razón por la que está viendo este vídeo es porque su médico ha determinado que usted es un buen candidato para la inmunoterapia con alérgenos. Aunque no es el único tratamiento para las alergias transmitidas por el aire, la inmunoterapia tiene una tasa de éxito muy alta y esperamos que la considere. Una vez identificados los desencadenantes de su alergia, podemos ayudarle a evitar la exposición y a disminuir sus reacciones. Algunos cambios sencillos como seguir los recuentos de polen en nuestra página web y permanecer en casa cuando estos recuentos sean elevados o evitar cortar el césped pueden ayudarle. Los ácaros del polvo, los perros y los gatos son factores desencadenantes habituales para muchas personas. Si este es su caso, solicítenos material educativo para ayudarle a reducir su exposición. Las gotas sublinguales han sido la forma preferida de tratamiento en Europa durante muchos años y están ganando constantemente en popularidad aquí, en los Estados Unidos. Aunque los antígenos utilizados en las gotas para la alergia están aprobados por la FDA, su uso y las gotas se consideran fuera de etiqueta y, por lo tanto, no están cubiertos por el seguro. Los comprimidos sublinguales son otra forma de tratamiento sin inyecciones que se utiliza para tratar tres alérgenos específicos, el polen de la hierba, el polen de la ambrosía y los ácaros del polvo. Además de utilizarse solo para alérgenos muy específicos, para que los comprimidos sean eficaces deben iniciarse entre 3 y 4 meses antes de su estación específica. La inmunoterapia sublingual, también conocida como terapia SLIT, consiste en gotas o pastillas líquidas que los usuarios colocan bajo la lengua para disminuir los síntomas alérgicos de los ácaros del polvo, la hierba timoci y otros polenes de pastos del norte, la ambrosía y otros. Las gotas antialérgicas, por su parte, pueden contener uno o varios tipos de alérgenos. En la actualidad, las gotas antialérgicas no están aprobadas por la FDA y su uso se considera fuera de indicación. Si se toman comprimidos o gotas para la alergia de forma constante a lo largo del tiempo, es posible reducir la gravedad de los síntomas y aumentar la tolerancia al alérgeno. Las gotas y los comprimidos para la alergia entrenan a su cuerpo para que no reaccione o para que reaccione de forma menos severa a un alérgeno, exponiéndole regularmente a pequeñas cantidades del alérgeno a lo largo del tiempo. Al principio, la SLID se administra bajo la supervisión de un alergólogo, pero si no experimenta ninguna reacción negativa en las primeras exposiciones, puede tomar gotas o pastillas antialérgicas en casa. A lo largo del tratamiento, puede esperar experimentar menos síntomas, aunque la inmunoterapia puede tardar varios años en funcionar. En la mayoría de los casos, si utiliza gotas para la alergia, pasará por tres fases de tratamiento. Fase 1. Meses 1 a 3. Al comenzar la inmunoterapia oral, su cuerpo se acostumbrará al tratamiento, mostrando pequeños cambios en su tolerancia a alérgenos y en sus síntomas. Fase 2. De 3 meses a 2 años. Este es el momento en el que la mayoría de los síntomas molestos deberían reducirse o desaparecer por completo. Fase 3. De 3 a 5 años. En la tercera fase, su cuerpo ha desarrollado una tolerancia a los alérgenos, de modo que sus síntomas se reducen o desaparecen. El alivio suele durar varios años, pero un pequeño porcentaje de pacientes afirma que la mejoría es indefinida. Los comprimidos antialérgicos solo tratan una pequeña selección de alergias, como los ácaros del polvo, la ambrosía y el polen de las gramíneas del norte, incluido el polen de la hierba Timothy. Alergias a los ácaros del polvo. La mayoría de las personas con alergia a los ácaros del polvo descubren que son más sintomáticas cuando están en el interior, especialmente en casa, porque los ácaros del polvo prosperan en los ambientes interiores debido a la humedad del hogar y al polvo persistente, que es común en los hogares ocupados. Los alérgicos a los ácaros del polvo son en muchos casos alérgicos a las plumas de los plumones, al pelo de las mascotas, al polen, al moho y a las cucarachas. Los síntomas más comunes son picor, dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos, sibilancias, picor y lagrimeo de ojos, congestión nasal y estornudos. Alergia a la ambrosía. Hay 17 especies de ambrosía en Estados Unidos. La ambrosía libera un polen polvoriento que provoca picor de garganta, irritación de los ojos, dolores de cabeza, congestión, secreción nasal y estornudos. Si ya tiene asma, puede experimentar más sibilancias y tos si respira el polen de ambrosía. La temporada de ambrosía suele comenzar en septiembre y puede provocar fiebre de leno o rinitis alérgica estacional. Alergias a las gramíneas del norte. El polen de la festuca, el centeno, el fleo, el azul de Kentucky y la hierba del huerto pertenecen a la familia de las gramíneas del norte que pueden provocar picor y secreción nasal, congestión y estornudos. Si ya padece asma, puede sufrir falta de aire, opresión en el pecho y congestión y sibilancias con la alergia a la hierba. El tratamiento con pastillas sublinguales para la alergia es comparable a las inyecciones para la alergia en cuanto a eficacia. Ambos tratamientos ofrecen una desensibilización a largo plazo a los alérgenos, aliviando o eliminando los síntomas durante y después del tratamiento. La investigación sobre las gotas antialérgicas y su eficacia está en curso. Hasta la fecha no parecen ofrecer el mismo grado de eficacia que las vacunas o los comprimidos antialérgicos, pero pueden ser una alternativa adecuada para las personas con múltiples sensibilizaciones a los alérgenos que no pueden comprometerse con el calendario de las vacunas antialérgicas. En la actualidad no están aprobadas por la FDA y su uso se considera fuera de etiqueta. Esperamos que se decida aprobar la inmunoterapia sublingual. La inmunoterapia es muy eficaz. La tasa de éxito a los 5 años es de aproximadamente el 85%. Antes de que se vaya, su cuidador le explicará un plan terapéutico personalizado diseñado exclusivamente para usted, junto con un programa de tarifas, y responderá a cualquier pregunta que pueda tener. Recibirá un paquete de tratamiento lleno de información valiosa, incluyendo lo que he compartido hoy con usted, junto con un formulario de consentimiento para que lo rellene y lo devuelva si decide continuar con el tratamiento. Asegúrese de visitar nuestro sitio web www.carolinaasma.com para obtener valiosa información sobre alergias y asma, incluyendo nuestro recuento diario de polen. Gracias una vez más por elegir el Centro de Asma y Alergia de Carolina para su cuidado de la alergia. Durante más de 68 años hemos estado ofreciendo atención centrada en el paciente a todas las edades, y estamos comprometidos con la educación y la mejora de la calidad de vida para que pueda respirar, vivir y prosperar.